El camino de la tecnología está formado por ideas y diseños, y el origen de algunos de ellos es muy curioso e interesante. De eso habla un video premiado en el Encuentro de Centros Ciberamericanos de Enseñanza de Diseño, de los diseños más reconocidos de Latinoamérica y España. ¿En qué pensás cuando escuchás hablar de objetos de diseño? Seguramente en ropa, muebles y coches. Pero ¿sabías que todo se diseña? Hasta los objetos más cotidianos, los que usamos cada día en casa, en el trabajo o en el bar de la esquina. Como la bolsita de té, que nació por casualidad cuando un comerciante intentaba encontrar una forma más barata de enviar muestras de té a sus clientes, y tuvo la idea de enviarlas en bolsitas de seda. El éxito fue inmediato. Con el tiempo, la seda fue sustituida por papel. La idea de envolver plantas secas en papel dio lugar a otro diseño muy exitoso, aunque menos saludable, el cigarrillo. Su origen lo encontramos en el siglo XVII, cuando fumar cigarros era solo una moda para ricos. Los mendigos, intrigados por la rareza del producto, juntaban las colillas y envolvían el tabaco restante en papel, para después fumarlo. Tres siglos más tarde, nace otro diseño español, bajo el lema, es redondo y dura mucho, el chupetín. En aquella época, los caramelos más comunes eran bolas azucaradas con las que los chicos se pegoteaban los dedos. Enric Bernat tuvo la idea de hacer un caramelo pinchado en un tenedor, que luego fue sustituido por un palo de madera, menos caro y peligroso. Desde entonces, este caramelo en un palo conquistó el mundo. Parecida fue la idea de Manuel Jalón, con respecto a limpiar pisos. Puso fin a esta ingrata tarea en 1956. Se inspiró viendo a unos soldados limpiando suelos, ayudándose de un palo. Además, inventó un recipiente cónico que permite refregar el trapo sin mojarse las manos. Esta forma cónica también funcionó como influencia para otros avances, como la antigua aceitera. Rafael Marquina decidió mejorar las aceiteras inspirándose en las matraces de laboratorio, creando un diseño de cristal fácil de usar, que no vuelca y no deja manchas en el mantel. Las manchas también provocaban problemas en otros lados. Laslo Viro se inspiró en chicos jugando con bolitas para crear su invento. Llenó de tinta un tubo de plástico con una pequeña esfera metálica en el interior que giraba empapándose de tinta. El diseño no es solo una cuestión de estética, sino también una forma de solucionar los problemas de todos los días.